Bueno, pues buenos días, buenos días. Aquí andamos. Andamos rumbo al trabajo. Hoy domingo, creo que es 7 de febrero, no sé, no estoy seguro, pero sí. Y andamos rumbo al trabajo, por aquí otra vez. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada. Bueno, nos toca trabajar hoy, pues está bien abajo. Hoy sale bien el día y pues... Este... O sea que ir a trabajar un rato. No tenía muchas ganas, ¿eh? Porque pues a veces todo el mundo es cuando no trabajo la semana, así pues como hoy. Bueno, más bien hoy que es la semana, hoy y domingo. Bueno, pues con un trabajo como los domingos, los domingos, los domingos, la compañía, me siento mucho agarrojales, te da muy fuerte. Agarrojales y yo, ¿sabes? Voy y preparo un sábado y lo voy a ir. Como yo trabajo en el cemento, pues voy y... Y así niveleo la tierra y todo bien. Pongo las maderas y todo. Y ya el domingo he hecho el cemento. Bueno, pues ahorita como es invierno, pues aquí en esta parte, pues, oscurece más temprano. Entonces apenas son las 4 y media por ahí de la tarde y oscurece, entonces no hay chance de... Por ejemplo, si hago el trabajo a las 2, 3 de la tarde a veces, no hay chance de ir a otro trabajo. Entonces, pues, pues, a veces hago un trabajito y porque ya nomás los empresarios lo voy, lo preparo. Hoy día, así es mucho, ya voy y lo preparo, me llevo a un amigo o algo. Lo preparo y todo y ya el domingo voy y lo he hecho. Y ya así es mucho, pues, casi igualmente me llevo gente, me llevo en hacer patios o drivers. Por eso. Porque es para los RVs y todo eso. Todo eso entonces, este... Ya estamos hoy. Está solo hoy. Ahorita, bueno, ahorita más o menos temprano no hay mucha gente. Ahorita no vamos. Casi los amigos no se trabajan nomás. Hay gente que da trabajos o por fuera o en un casino, no se entiende, no se pasa así, pero... No, no, no. Y, no, no, no. Cuando les toca porque tienen que sacar el trabajo, pues, ya no. Está bien, pues, está bien. No hay que hacer falta. Mientras haya trabaja, que echarle ganas. No hay que quejarse. No hay que hacer un buen domingo. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. medio frío pero no se, no se si esta en pedos, no se la de lo que veo este también va para donde mira, esta marcando que va para la izquierda esta marcando que va para acá y según va a derecho entonces no entiendo acá es una anual estaba en el carril que no va a decir, viní para acá entonces dije no, no fregasme pero bueno, bueno que andamos que andamos